Buenas noches Mostrándoles la primer lavada de trastes en la casita esta En estas botellitas que compramos en Frichos Tengo el jamón y el cloro Miren por ahi anda la chaparrilla Va a coger la basura Porque mañana es dia que parte la basura Y pues hay que dejar ya los canastos limpios chicas Les cuento que el dia de hoy Les cuento que ya el dia de hoy ya estuvo mas tranquilo Ya la situacion ya aqui ya estuvo mas mas tranquilo Ya no hay tanto trabajo Bueno todavia hay mucho trabajo por hacer Saca la basura Pero saca el gote se esta bañando Pero Ya son menos cosas ahorita Por ejemplo Ahorita vas a recoger la basura del baño entonces Ahorita por ejemplo ya me pusieron la cocina en mi cuarto Bueno Les estuve grabando por ahi Que ya estuvimos Limpiando nuestro refrigerador Quedo bien limpiecito Quitamos parrilla por parrilla Cajón por cajón y pues vean Ahí el resultado De como nos estuvo quedando nuestro refrigerador Esa parte de adentro la limpiamos mi hija y yo Y ya la parte del congelador Que es el cajón Lo estuvo limpiando mi esposo Y pues por fuera Estuvo quedando tan bien asi Ya bien bien limpiecito mi refri Porque estaba quedaba lastima Estuvimos viendo comprar algo de despensa Verduras Y cositas para lavar y asi Y pues Ahí vamos chicas Ahí vamos Poniendo en orden ya pues Áreas de la casa Ya mi hija me ayudó Me vieron ahi Instalando la estufa La lavadora perdon Puso tambien Ya unos tendereros Uno en la En la parte de alla arriba Estuvo poniendo unos Unos tendereros ahi chicas Este Este Porque anduvo echando unas cargas de ropa Y pues ya Por ahi ya solucido El detallito de los tendidos Ya Ya tenemos en que Tender la ropita que vaya Que vaya saliendo Yo me la he pasado como la cenicienta Lavando y lavando trastes Entonces Porque pues mi hija Por ahi me ayudó la comida Hoy Hoy estuve cocinando yo Y ahorita por la noche Me ayudó ella pero Pues ahi nos vamos dando la mano Una Una a otra Fijense que Hasta ahorita el barrio parece ser Muy tranquilito Este no 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 hemos salgado mucho Pero pues Al parecer esta tranquilo Aunque por otro lado Dejenme comentarles Que tengo Mi esposo Estuvo adquiriendo Eh Un paquete Mmm Se le dice fúnebre Si se le dice fúnebre Yo creo que si Un equipo Un equipo para Cuando Dios no lo quiera Se le quiera Para algún familiar Cercano Que esperemos que no sea Pronto Esto Centavos Vean como que Como que una prórroga Y ahí lo vas pagando despacito Tu servicio fúnebre Y mi esposo estuvo Agarrando un Un paquete chicas Y cuando viviamos En la otra colonia Pues el Estaba pagando Y ahora que creen Me llamó El cobrador Y me dice que No tiene servicio No tiene servicio de cobranza Para esta colonia Porque Tres De los trabajadores De dicha compañía Fueron siendo Agredidos Por personas En esta colonia Que la verdad No pueden venir A cobrarnos Hasta acá Imagínense ustedes Y yo Según yo Y nosotros Decimos que Que pues Que el barrio Esta tranquilo La colonia Esta tranquila Pero Pues no es lo que dijo El cobrador Y no me asusta Porque pues No me meto con nadie Ni mi familia Tampoco Pero pues Si como quiera Si da miedo No voy a hacerla De mal Así Y nos vayan a dar Un susto Pero bueno Dios guarde Y no Y no pasa Entonces pues Aquí andamos Con muchas cosas Por hacer todavía Pero Pues Las primordiales Ya Ya están Casi listas Y pues aquí andan Chicas Quería saludarlas Agradecerles También Darles muchas gracias Porque Por el apoyo Que me han estado dando En mis videos Las mismas personitas Sé que tal vez Hay personas Que me ven Pero que no comentan De todas maneras Muchas gracias A las personitas Que se han ido Suscribiendo En estos días Dos o tres Personitas No importa Cuantas sean Gracias Gracias por Por Escuchar Esa campanita Y formar Parte Pues De esta familia Estoy muy agradecida Con ustedes Y Pues ahí vamos Creciendo De uno en uno Ahí la llevamos Cuenten Cuenten Ustedes Que onda Que tal Por allá Por Por sus ciudades Por sus Por sus polonias Que tan Tranquilo Están Aquí apenas El día de hoy El día de hoy Mi esposo Reanudó A su trabajo El día de hoy Ya Se presentó A trabajar Después de dos días Que no ha venido Porque pues Con tanta cosa Que Estuvimos Haciendo Pues Él lo pudo Estar lleno A trabajar Muchachas Pero pues Ya hoy Gracias a Dios Con nueva ruta Y todo Ya Hoy se presentó A laborar Tenía poquitos Trastecitos No eran muchos Eran los De la cena Pero Si no los lavo Ahorita En la mañana Que me levante Van a estar aquí Y pues Me va a dar Más Más hueva Yo sabía Que me iba a dar Más hueva Lavarlos en la mañana Entonces Por eso Opté mejor Por dejar mi cocina Ahorita Limpia Y Ya mañana Pues ya Me levanto Más desahogada Me levanto Con mi hija Acompañarla A dejar a la niña De escuela Y luego ya Me voy a dormir Voy a dormir Porque hoy Así lo hice De hecho Mi prima Me llamó Prima Ana Barbosa Me estuvo llamando Mi primita hermosa Y No le contesté Soy llamada Porque me quedé dormida Pero si se los juro que Era demasiado El agotamiento Que Que traía Que Con la dormida Que me eché Si la verdad Si descansé bien padre Entonces Pues ahorita Dije Dije Pues no estoy tan cansada Todavía Aguanto Voy a lavar los trastes Sirve que saludo a las muchachas A los muchachos Les doy las gracias Y los invito pues a que sigan viendo mis videos Entonces pues Aquí andamos Ya esto es lo último Oigan mi cantante Escuchen a mi cantante No los voy a recoger los trastes Los voy a dejar así Escurriéndose Ahorita si Si no me duermo vengo Vengo a A guardarlos Estuvimos poniendo Se me estuvo apagando mi celular Entonces voy a grabarles nada más ya el final De como fue que estuvo quedando ya mi cocina Está así hasta el momento Falta hacer todavía unas cositas por ahí Pero pues miren Ya no hay trastes sucios Ahí ya está mi fregadero como pueden ver Ya está despejado Esas son compritas que estuvimos haciendo en Waldo Que todavía no recojo Y pues así luce Así luce la cocina Ya para irnos a dormir Por ahí estuve poniendo Por ahí estuve poniendo Mi letrero Para que adorne ahí ese lugarcito Ese rinconcito Por mientras nada más va a estar ahí Ya luego voy a buscar Como estar adornando ya esta esta cosita Entonces Me despido de ustedes chicas Gracias por acompañarme en un video más Nos vemos el día de mañana primeramente Dios Acuérdense que si les gusta este video No olviden dejarme un like Y Miren Seguimos con cosas Para acabar Así que Nos vemos mañana Bye Bye